Hoy te traigo mis recomendaciones para regalar, para disfrutar o autorregalarte en este Día de las Madres. Y es que en este Día de las Madres suelen ocurrir muchos descuentos y cualquiera de estos perfumes se los puedes encontrar a un precio súper especial. Si quieres descubrir cuáles son, quédate que comenzamos. Y el día de hoy les traigo mis recomendaciones de perfumes para disfrutar, para regalar a ese ser muy especial en este venidero Día de las Madres. Les traigo hoy cuatro familias olfativas porque sé que no todas tenemos los mismos gustos y quizás tú ya conociendo a esa persona tan especial puedes saber a cuál familia olfativa ella se inclina y escoger una opción de las que te traigo o tienes por lo menos ideas de esas familias olfativas que quizás son las favoritas de esa persona tan especial. De cada familia olfativa, que en este caso les traigo cuatro familias olfativas, les voy a presentar dos opciones, una opción económica y una opción nicho o diseñador. Las cuatro familias olfativas que les traigo son la floral frutal, que es muy querida por muchas personas, es una familia olfativa que gusta muchísimo. Les traigo lo que es la familia fresca o delicada, que es ese tipo de fragancias que en muchas ocasiones es el gusto de esa personita especial. Le gustan las fragancias delicadas, suaves, que no sean escandalosas. Les traigo la familia gourmand o dulce para aquellas que les gustan esos perfumes bien golosos, bien dulces. Y les traigo la familia olfativa elegante o nocturna. Los he clasificado en estas cuatro, digamos, familias. Yo las llamo familias olfativas, aunque quizás no son las familias olfativas que solemos ver, ¿verdad? En lo que son especialistas de perfumes. Los clasifique de esta manera porque son sencillas, son fáciles de distinguir una de otra. Vamos sin más dilación a comenzar con la primera familia que yo la llamo la familia floral frutal. Y son aquellas fragancias que combinan esas flores, esas frutas y nos dan esos aromas ricos, explosivos, muy frutales, muy florales, ideales para primavera, para verano, pero que quizás a esa persona le gusta llevarlos durante todo el año. Bueno, les tengo, como les dije, dos opciones. Una de diseñador o nicho y una muy económica. Bueno, vamos con la primera. En este caso de la familia floral frutal, en su versión nicho o diseñador, quiero proponerles esta belleza que se llama Roses Grady de la Casa Mancera. Y este es un perfume que, para mi opinión, de la Casa Mancera, que es una casa nicho, no es tan costosa, digamos que es una casa nicho de un costo promedio, quizás le llega a un costo de diseñador. Y la calidad que ofrece es bastante buena, una calidad de ingredientes, de proyección, de duración. En este caso, una excelente calidad en proyección y duración. Y es bellísimo. Si a esa personita le gustan esos aromas florales, frutales, y le gusta la nota de rosa, este aroma le va a encantar. Tiene muy buena duración, más de 8 horas, 10, 12 horas me dura este perfume. Muy buena estela, dependiendo de las atomizaciones que se coloque. Es un perfume que gusta mucho, fácil de llevar, fácil de gustar, llamativo, muy rico, elegante y sofisticado a la vez. Entonces, bueno, esta es mi primera propuesta. Este es un perfume delicioso. Acá tenemos notas de melocotón, grosellas negras, mandarina, pimienta rosa y coco. Una salida súper rica, picantosa por la pimienta, pero muy frutal con las grosellas negras y el melocotón, que es lo que más percibo. Esa nota de coco está aportándole allí un toque cremoso, un poquito tropical. En las notas de corazón vas a encontrar esa riquísima nota de rosa, unas rosas frescas, unas rosas que están incluso como bañadas de rocío, muy frescas, unas notas florales que no nos destacan cuáles son, pero aquí la protagonista es la rosa y el jazmín que le aporta como más frescura a esas rosas. En la base, un riquísimo almizcle blanco, característico de esta casa mancera. Lleva una nota de azúcar, vainilla, ámbar y benzoin, pero no es un perfume así empalagoso, no dulce empalagoso para nada. Muy rico, muy agradable, fácil de llevar, fácil de gustar. Una excelente propuesta de la casa mancera. Y vámonos con la categoría más económica de floral frutal. Y les quiero traer esta belleza de la casa Afnán, esta belleza árabe que me encanta. Miren esta botella como es de hermosa, facetada. Esto es como una gema de color entre azul y verde, en degradado. Y este perfume a mí me encanta, me fascina, me parece que es una excelente propuesta. Y este es un perfume donde se percibe mucho esa rica nota de melocotón. Este perfume ya sabemos pues que es inspirado en un perfume nicho de la casa Perfums de Marley, que se llama Balaya. Ay, qué rico es. Este es, yo creo que no les dije el nombre, el Mystique Bouquet de la casa Afnán. Esta belleza abre con nota de melocotón blanco, mandarina, bergamota y lichy. En las notas medias vas a encontrar flor del naranjo, vetiver, majonia y peonía, dándole esa frescura. Y en la base, ambroxan, almiscle, vainilla y musco de roble. Delicioso, una excelente propuesta de muy buena estela, de muy buena duración. Todo el día dura este perfume. Una presentación súper bella. No les traje por acá la caja, no me la traje, pero creo que les voy a poner por acá la foto para que vean que es una caja bellísima. Que para un regalo de Día de las Madres está espectacular. Bueno, si le gustan estos florales frutales, un poco almizclados, con un toque limpio, delicioso este aroma, duradero. Y muy, muy perceptible porque tiene muy buena proyección. Bueno, te recomiendo este de la casa Fnau, el Mystique Bouquet. Y con esta presentación, por supuesto que no vas a quedar nada mal. Vamos a pasar ahora a la familia fresca, delicada. A esas personitas especiales, esas madres que no les gustan esos perfumes abrumadores, fuertes. Que quieren perfumes suaves, que sean perfumes delicados, femeninos. Bueno, acá están estas opciones que les traigo, tan bellas, perfumes hermosos. Vamos con la categoría nicho o diseñador. Y en este caso, les traigo de la casa Versace. Este es el Dylan Purple. Esta belleza de botella me parece hermosa. Miren los detalles que tiene. Bellísimos, de la casa de diseñador Versace. Y bueno, este perfume, esta es la botellita de 50 mililitros. Me parece extraordinaria, me parece muy buen tamaño. Para obsequio. Y de verdad que si lo quieres para ti y disfrutarlo en este día tan especial, autorregalarte. Está delicioso. Un perfume. Ay, qué rico. Muy fresco. Muy delicado. Por supuesto, no es imperceptible, pero es suave. Una estela suave. Una estela muy llevadera. Acá abre con una rica nota jugosa de pera con bergamota, naranja amarga. Esa es la salida, una salida fresca, un poquito dulce por la pera. En las notas de corazón vas a encontrar la fresca, una fresca, una fresca que es muy, muy refrescante. Una nota de Puma Rose o Puma Rose. Mahonial. En la base vas a encontrar el Issae Super, que es una nota que evoca como almizcle, como piel almizclada. El Ambroxan, encontramos lo que es el Cedro de Virginia, una nota de Psicolide y Árbol de Belhambra. Esas son las notas que nos declara ese Árbol de Belhambra. Lo que quiere hacer o que podemos encontrar es como una sensación un poquitín amaderada. Bueno, esto es un perfume que lleva muchas moléculas, como escucharon en las notas, moléculas de laboratorio, pero no por ello va a ser un perfume sintético, no. Un perfume muy agradable, un perfume que huele diferente, huele delicado, huele elegante. Huele a una dama elegante, delicada, femenina. Es muy rico, es muy rico, es muy refrescante, como les dije, y sobre todo delicado. Para esas personas que no quieren abrumar con sus perfumes, acá está esta opción. Hermosa presentación, yo creo que un regalo bellísimo. Y la opción económica que les traigo de esta categoría, de delicado, de perfume fresco, delicado, limpio. En este caso de la Casa Simaya, quiero traerles esta belleza de perfume que se llama Reflect. Y este Reflect viene muy bien presentado también. Esta es su caja. Vean esta belleza con colores azules y dorados. Se abre así, de esta manera, y acá viene lo que es el perfume. Muy linda presentación. Cable de la Casa Simaya. Este perfume se inspira en el famoso Flor Narcotic de la Casa Ex Nihilo. Una creación del maestro Quentin Bish. Y bueno, acá tenemos un perfume delicado. Es rico, muy limpio. Esto evoca a una camisa muy púlcra, limpia, impecablemente planchada. Es rico, así unas sábanas recién lavadas, limpias, fresco. Esto es un frescor delicioso con un toque o unas pinceladas de melocotón. Esa parte frutal, pero que no deja de ser un perfume agradable, fácil de llevar. Te lo van a sentir. Va a dar esa sensación de limpieza, de pulcritud. Y con esas tonalidades frutales. Delicioso. Me encanta este perfume. Una muy buena inspiración de este Flor Narcotic. Delicado, riquísimo. Esto nos declara notas de jazmín, peonía, flor del naranjo. En las notas medias, en la bergamota, el durazno y el lichi. Y en la base, el almiscle, el musgo y pétalos de rosa. Qué delicado. Pétalos de rosa. Delicioso, muy rico. Se siente ese toque cítrico de la bergamota, muy realista. Y un almiscle totalmente limpio. Muy, muy rico. Con esa, como les dije, ese fondo frutal que le brinda el durazno. Y el lichi. También le da mucha frescura. Deliciosa esta presentación. Esta propuesta de la casa Simaya. Muy económico. Esto se consigue en unos 20, 25 dólares. Y me parece que la presentación está hermosa. El taponcito es pesadito. Tapa bastante bien. Y la botella está muy, muy bonita. Muy buena presentación. Creo que para un regalito está perfecto. Vean los bordes. Son hasta como labrados. Muy bonita la botellita. Y para aquellas personitas especiales. Aquellas madres que les encantan esos dulces, melosos, perfumes bien potentes, bien dulces. Les tengo dos propuestas. En este caso de la casa de diseñador. De la casa Doche en Gabbana. Creo que este es un perfume que ha estado en la lista de deseo de muchas madres. De muchas personas especiales. De esa madre que merece todo lo mejor. Este perfume creo que ha estado incluido en muchas de esas listas de deseo. Y creo que este regalo le iría súper bien a esa madre. Este es un perfume que ya es archiconocido por acá. Es un reciente lanzamiento año 2023. Y creo que es delicioso. Un postre riquísimo. Con limón, panacota. Muy cremoso, muy denso, potente. La presentación es bellísima. Creo que aquí, más que el olor, creo que le va a encantar esta bella presentación. Con todo el amor de este corazón. De verdad que en cuanto a presentación sería un 10 de 10. Y el aroma, bueno, si le gustan los perfumes dulces, este le va a encantar. Con ese toque cítrico de ese limón. Como esa ralladura de limón. Y cremoso por la panacota. Delicioso. Le va a encantar este perfume. Y como les dije, es muy probable que esté en esa lista de deseos. De esa persona especial. Entonces aprovecha de destacarte con esta belleza de perfume. Y en esta categoría y en su versión económica. Les traigo esta propuesta de la casa La Tafa. Y es esta belleza que vemos acá. Este es el teriak. Y bueno, esto es una belleza. Es una creación del maestro Quentin. En colaboración con la casa de La Tafa. El maestro Quentin Bish estuvo detrás de esta belleza de perfume. Que sea esa persona especial. Ay, qué rico es. Le gustan las notas dulces, acarameladas. Ricos. Bueno, este perfume le va a encantar. Ay, es muy rico. Quizás te recuerda a la otra creación de Quentin. Que es la Belle de Perfum. A muchas personas se lo recuerda. A mí no me lo recuerda tanto. Quizás en lo dulce. En esa parte densa dulce. Puede que te lo recuerde. Pero este es mucho más acaramelado. Se siente esa nota de almendra amarga. Muy rico. El cuero. Lleva nota de cuero. Pero no les asuste. Porque no es para nada prominente. Aquí más se siente esa vainilla. Ese caramelo. Esa nota de miel. Que le da un background a mi helado. Dice llevar rosa. Y flores blancas. Pero no las percibo mucho. Quizás están allí. Dándole un poquito más de frescura. En esa fase central del perfume. Y el almiscle. También está allí dándole fuerza. Al igual que el ládano. No es tan prominente. Es un perfume súper dulce. Súper agradable. Muy rico. Como para la noche. Yo lo veo delicioso. Un perfume riquísimo. Si a esa personita le gustan los perfumes dulces y golosos. Este perfume le va a encantar. Una creación del maestro Quentin Bish. Me parece muy muy buena opción. Para obsequiar en este día tan especial. Vamos a pasar ahora. A lo que es la categoría elegante. Nocturna. Si tienes una persona especial. Una madre. Que quiera un perfume elegante. Para ocasiones especiales. Nocturnas. Un perfume llamativo. Que tenga ese toque sensual. Y nocturno. Bueno. Acá están estas propuestas. Este perfume. Yo creo que difícilmente. No le puede agradar a alguien. Eso sí. Tiene que gustar en los perfumes. Fuertes. Imponentes. Y les estoy hablando de este perfume. De la casa Gucci. Y este es el Gucci Guilty Elixir. Bueno. Una belleza. Una belleza. A mí me ha encantado este perfume. Esta propuesta que nos trajo la casa de Gucci. Me encanta. Con unas violetas acarameladas. Riquísimas. Voy a poner muy poco. Porque de verdad que tiene muy buena proyección. Muy buena estela. Ay. Es riquísimo. Esto abre con una rica nota de violeta muy prominente. Con mandarina y bergamota. En las notas medias nos declaran lo que es la glicina. La rosa y el osmantus. Y en la base el haba tonka. El patchouli y la vainilla. Bueno. Esto es una delicia. Unas violetas muy riquísimas. Una vainilla prominente. Yo incluso le siento algo como de crema batida. Como algo caremoso a este perfume. Le da una cremosidad. Es como les dije. Un perfume elegante. A la vez muy sensual. Imponente. Que llama muchísimo la atención. Esto cuando yo lo uso. Me preguntan qué perfume es el que llevo. Porque se siente bastante bien. Para ocasiones especiales. Para ocasiones nocturnas. Yo lo veo más que todo en ocasiones nocturnas. Noches frescas. Porque sí que es bastante fuerte. Imponente. Bellísimo este perfume. Ideal. Creo que esto sería un regalo. Un batacazo de regalo. Me encanta. Perfume de Gucci. El Gucci Guilty. El Lixir. Por fin. Muy recomendado. Esa opción de la casa Gucci. Quiero comentarles. Que recientemente adquirí este set de la casa Sol de Janeiro. Lo estuve comprando con los descuentos de Sephora. Este es el Cheirosa 59. Este que está acá. Y esta es su cremita. Que esta se llama Delicia. Delicia Drench. Delicia Drench. También es de color púrpura. Y bueno. Quiero decirles que no digo que sea un dupe. Pero me recuerda mucho a el aroma que tenemos acá en Gucci. Claro. Obviamente. Muchísimo más rebajado. Pero me recuerda a este aroma. Quizás por la violeta que lleva y la vainilla. Es un set que quedaría como un regalito. Una opción económica. Bueno. Deliciosa. Me parece que regalar este combo sería maravilloso. No es muy costoso el combito. Creo que esta es la cremita la más pequeña. Y esta también es la presentación más pequeña. Hay otras presentaciones más grandes. Pero esto para un regalito estaría ideal. Este Body Mist. Ay. Es muy rico. Esto abre con orquídea de vainilla. Tiene azúcar, violeta y sándalo. Esas son las dos notas que nos declaran. Pero muy rico. Así que este es un bonus que les traje hoy. Que quería compartirlo porque creo que está ideal para ser un regalo maravilloso en este día tan especial. Y la opción económica, nocturna, elegante. Creo que esta belleza de la casa Kyle Cosmetics. O sea, de la casa de Kylie Jenner. Esta belleza se llama Cosmic. Y miren la belleza de botella. Es muy linda. Me parece un perfume ideal a buen precio. No digamos que es súper económico. Pero es bastante económico. Esta es la de 50 mililitros. Un tamaño bastante bueno. Para obsequio está muy bien. Y es un perfume riquísimo. Tiene ese toque elegante. Del jazmín. Ya sabemos que la nota de jazmín. Le da mucha elegancia a los perfumes. Tiene un ámbar riquísimo. Es ámbarado con una vainilla súper deliciosa. Esto abre, como les dije, con jazmín estrella, naranja sanguina. En las notas medias tenemos el ámbar, la peonía roja. En este caso nos declaran la peonía roja. El almizcle, la vainilla y el cedro en la base. Este es bellísimo este perfume. Me parece que la presentación está muy linda. La tapita se siente de muy buena calidad. Pesadita. Tapa bastante bien. Creo que en cuanto a presentación iría muy bien. Y el aroma, ya les digo, bellísimo. Muy elegante, muy nocturno para todo el año. Incluso para días cálidos. Delicioso. Tiene muy buena duración. En mí este perfume dura unas 7, 8 horas en piel. Y en ropa dura bastante bien. Bastante, mucho más que en piel. Me parece muy buena opción para obsequiar en este día. Y como para ocasiones especiales, la versión económica. Y bueno, el bonus que les traje con este combito creo que está genial. Con mucho cariño a todas mis lindas y hermosas suscriptoras que ya son madres. Que tienen la bendición de Dios de ser madres. Pues les doy mis más sinceras felicitaciones. Mis mejores deseos en este día tan bello, tan especial. Y bueno, les envío muchos abrazos, muchos besos y muchísimos cariños perfumados. Nos vemos en el próximo video. No olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Y disfrutas de este hermoso contenido perfumivo. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!